Tras años de abandono de libros dañados en la Biblioteca Pública Jaime Torres Bodet, Ana Enriqueta Mata González, bibliotecaria y reconstructora de libros, se encuentra en la noble labor de restaurar el acervo de libros dañados que se encuentran en la institución y utilizando herramientas arcaicas y material reciclado, se ha logrado la reconstrucción de 30 libros en al menos dos semanas. Yo soy la bibliotecaria, pero soy también reconstructora de libros, les doy mantenimiento para que puedan seguir las personas obteniendo los libros con material reciclado para que puedan seguir en funcionamiento y pues acuérdate que con la contingencia pues no hay muchas cosas cerradas y pues no hay materiales, no hay materiales y pues con eso pues estoy reconstruyendo los libros y pues todo es material reciclado, todo, todo, todo. A causa del abandono de los libros dañados, aún no se tiene una cifra establecida del número de estos, sin embargo, conforme se vayan observando, se procede a la reparación de estos ejemplares que muchos de los casos ya no pueden ser conseguidos a través de las librerías, por lo que cobra mayor importancia la información contenidas en ellas. Como tenías años de que no se le haga mantenimiento a los libros, ahorita pues todo no sabría decirte cuántos realmente son los que están deteriorados, sino que procuro darles mantenimiento para que sigan funcionando porque son libros muy buenos, pero como son muy viejitos no se pueden encontrar en cualquier lado y procuro recuperarlos para que puedan obtener porque ya ni en el mercado libre ni en ningún lado los vas a encontrar, esa es la desventaja que tienen estos libros y pues realmente no me he puesto a pensar cuántos, sino pues hay poco a poco he recuperado varios, hay varios hábitats. Con imágenes de Pepe Mata para Notivision, Joel Zap.